En el marco del desarrollo de las actividades en conmemoración al 429 aniversario de Fundación Histórica de la Provincia de Asángaro, las hermosas damas de 18 a 23 años de edad alistan sus trajes y se preparan en conocimiento para el concurso de elección y coronación de la señorita Asángaro 2015. Actividad que se desarrollará este jueves 13 de agosto en el Teatro Municipal desde las 7 de la noche. Informes e inscripciones hasta el 10 de agosto en la Oficina de Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Asángaro. ¡Feliz 429 aniversario de la Tierra Procer Asángaro!